Lo fascinante del programa de máster en Legal Tech y Compliance de esta facultad es precisamente su formato experimental. Exploramos áreas del derecho y la tecnología utilizando tecnología disruptiva, como aquella que nos ofrecen las herramientas y plataformas no-code y low-code. En definitiva, este máster nos proporciona una visión de conjunto de todas las áreas prácticas del derecho digital, algo que en definitiva resulta inaccesible para el resto de perfiles con un perfil más tradicional. ¡Suscríbete al canal!